Bueno, ven acá, estoy en Núñez y hay un cartel de publicidad para las elecciones de Jorge Macri y todavía siguen ahí. Bueno, lo mismo pasa en Tandil y quieren seguir con estos carteles. Tres carteles que todavía siguen en Tandil, puestos ahí, que no sabemos quién los paga. Bueno, vamos a verlos en este momento. El tema es así, vamos a incorporar una nueva visión de Notimedal. Antes estuve hablando mucho del tiempo de individuos, que sigue siendo el tiempo de individuos, pero vamos a agregar ahora un lema que para mí es muy importante y creo que es muy claro para entender lo que hace falta en Argentina. El lema sería 2 más 2 es 4. Nada más. 2 más 2 es 4. Eso lo puede saber hasta un chico de menos de 10 años. Entonces, ¿cómo aplicar el 2 más 2 en 4 en la política? Y para mí es lo siguiente, es una cuestión de buscar el sentido común y el fin de las cosas. ¿Para qué se hacen las cosas en un principio y para dónde las dirigimos a largo plazo? En este caso tenemos a dos políticos que estaban acá. Hoy es 16 de febrero y estos carteles estaban desde las elecciones. Entonces, terminan las elecciones, que fueron las de gobernador e intendente, después vino otra para presidente, pero cuando termina la elección de gobernador, intendente, cuando termina eso ya está, tienen que sacarlo. Y no son los únicos en Capital ahí también, en la ruta he visto. O sea, que siguen estando. Le van a dejar quién sabe cuánto tiempo. Entonces, ¿cuál es el sentido para ellos de ser funcionarios públicos? ¿Figurar en todo lo que hacen? ¿Hacer una obra y hacer un cartel? Como dice Fantino, por ejemplo, en una nota, fíjense lo que dijo Fantino. No me lo pongas en carteles porque me dan ganas de cabecear los carteles. Son dos cosas distintas. Paternalista, populista, ahí presente. Te doy 20.000 viviendas logradas. Hicimos 8 cloacas. Para eso te las estoy poniendo con los impuestos, la concha de tu madre. Y te vas a poner en un cartel. La gente cada vez se da cuenta de estas cosas, la manipulación que se hace. Que en el fondo el sentido es no gobernar para que los demás individuos sean protagonistas, sino gobernar para que ellos se sientan dueños de hacer lo que sea la gana. Y esto es mínimo. Es lo que apenas se ve. Imagínense lo que no se ve. Pienso, 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 después existo. Pienso, pienso, pienso. Hay una anécdota muy linda del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que dice a los diputados, le dice lo siguiente, fíjese. Diputados, que han pegado en la pared. Tenemos gente trabajando todos los días en mantener la estructura de esta casa. Acepto que, como corresponde, como quieran, dejen en sus bancas su manifestación en contra o acorde a la ley. Pero no me parece correcto que peguen carteles en la pared. Le agradezco, diputados. Sáquenlos de la pared y manténgalos de la banca. Gracias, diputados. Que pongan carteles en todos lados, la verdad que ya es demasiado. ¿Por qué no se basen en los argumentos y convencen sus ideas en base a argumentos? En vez de estar proponiendo cosas abusivas, cosas que realmente van a lo que significa el 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. Funcionario público 2, más cartel 2, igual 4. Saquen el cartel cuando no hace falta que esté. Y esto es solo los carteles pagos. Ni hablar de los carteles ilegales que ponen con lonas y todo eso, que llenan de carteles en la vía pública, en los postes, con la cara de los funcionarios, de los políticos. ¿Bien? Hagamos que la política sea simple y sea concreta, ¿sí? Y nosotros somos los que tenemos que ser los maestros. Nosotros le decimos a los políticos qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Sí, nosotros somos los maestros. Ellos son administrativos que, bueno, van a tener que probar las cosas en base un poco al sentido común, pero nosotros somos los protagonistas. Que sea todo para bien.